Uno de los principales obstáculos que tenemos los hispanohablantes a la hora de aprender inglés es el miedo a hablarlo delante de los demás. Esto es algo que retrasa nuestro aprendizaje y dominio del idioma. Por ello, el reto más importante para soltarnos con el speaking es aprender a hablarlo en público y sin nervios. Con mis clases de Aprende Inglés Hablando, poco a poco vas perdiendo el miedo. ¿Por qué? Pues es muy cierto que el miedo nos invade porque no conocemos suficientes frases en inglés y entonces nuestro miedo es cuando nos enfrentamos a situaciones donde queremos decir algo y no sabemos cómo decirlo. Pero si te comprometes a ti mismo en aprender cada día más frases de situaciones más comunes, este miedo desaparecerá porque estarás preparado para responder a hablar lo que quieras comunicar. Un ejemplo similar a este es cuando nos avisa nuestro maestro que nos hará un examen en unos días y cuando llega el día tenemos miedo. ¿Por qué crees que tienes miedo? Fácil. Si tienes miedo es porque no estudiaste lo suficiente para poder sentirte seguro de aprobar ese examen. Por el contrario, si estuviste estudiando poco a poco hasta llegar el día, entonces llegarás con todas las energías y seguro de ti mismo porque estás preparado para lo que sea. Entonces, ¿qué debo hacer para perder el miedo a hablar inglés? Entonces, seguir mi curso de Aprende Inglés Hablando para así aprender más y más frases y vocabulario en inglés. Trata de desbloquearte y pierde el miedo a equivocarte. De todo se aprende, incluso de los errores. Pierde el miedo de hablar inglés a tu ritmo, manteniendo charlas con una sola persona que pueda estar pendiente de ti y pueda corregirte en lo necesario. Antes de hablar en inglés, piensa qué es lo que quieres expresar en inglés y pon en práctica lo aprendido. No te compares con los demás. No pierdas tiempo observando lo bien o mal que hacen los otros hablando inglés. Cada persona es única y tiene su propio ritmo y proceso de aprendizaje. Céntrate en invertir tu tiempo en saber qué debes mejorar y cómo. Conversa en inglés contigo mismo No hay mejor forma de conocer los fallos de uno mismo que hablarle al espejo. Este método te ayudará a ver cuáles son tus cualidades y cuáles tus defectos. Así sabrás en qué aspecto del idioma deberás trabajar más. Hazte preguntas en inglés varias veces al día y contéstalas a ti mismo. Mejorarás en seguridad. Escucha tu propia voz. Graba tu propia voz y vuélvela a escuchar varias veces. Puede parecer un ejercicio aburrido o incluso incómodo, pero la repetición es la mejor arma para darnos cuenta de nuestros propios errores y así evitar cometerlos de nuevo. Búscate un amigo para hablar inglés. Trata de encontrar a un compañero o amigo cercano con el que solo hables inglés y que te acompañe en tu aventura de mejorar el idioma y permanecer motivado. Visualiza tu éxito. En ocasiones, el miedo de hablar inglés es el resultado de una baja confianza en uno mismo. Visualiza tu éxito. Sé positivo. Imagínate lo bien que dominarás el idioma a medio plazo. Los pensamientos positivos disminuirán parte de tu visión negativa y te librerán de la ansiedad. Haz que el inglés te acompañe en tu vida. Escucha la radio o podcast. Mira las noticias o videos de YouTube. Relájate en el sofá viendo tu serie o película favorita, pero todo en inglés. Haz que este idioma universal forme parte de tu vida diaria para ganar confianza en cualquier momento de tu día a día que tengas que hablar en inglés. Bueno, espero que te hayan gustado estos pequeños consejos y los utilices en tu vida diaria. Gracias. 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 Gracias.